El Simi contra el Dari Yankee No se dice sandwich, se dice emparedado Yo comí un milánwich de sanguinesa con el primón limido, boludo Presentando a mi escuadra, parte 6 En sexto lugar, Mufasa Arias del Señor de los Cielos Cuenta con una gran habilidad y capacidad de caer más de 5 veces en paracaídas en la misma partida Es un gran paracaidista profesional, según basado en su experiencia, conoce más el cielo que la tierra Es uno de los pocos jugadores expertos en el gran arte de aterrizar en el suelo Es el encargado en la escuadra de farmearnos los likes Nos acredita 20 likes por día, su canción favorita I believe I can fly I believe I can touch the sky Frase célebre Ya entiendo que esto pronto lo va a terminar